¿Te sientes alejado de Dios? Reza esta oración de San Agustín a la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es de los que más ha desafiado a los intelectuales y teólogos de toda la historia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín al principio se sentía confundido por no entender bien el misterio de la Santísima Trinidad. Un día andaba paseando en la playa y vio a un niño que jugaba en la arena y que traía agua del mar a un hoyo y le preguntó, ¿qué haces? El niño respondió, quiero echar el agua del mar en este hoyo de arena. San Agustín le dijo, es muy difícil que el agua del inmenso mar quepa en ese hoyo. El niño respondió, más difícil es aún que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Ese niño era un ángel del Señor. Así invocaba San Agustín a la Santísima Trinidad. Este santo logró comprender la fe de una manera extraordinaria y dejó muchos escritos para guiar a todos los cristianos a comprender el amor de Dios. Invocación a la Santísima Trinidad de San Agustín Oración La fe, que en tu bondad me concediste para mi salvación, es la que te invoca. Oh Señor, porque el alma fiel vive de la fe y ya posee en esperanza lo que algún día verá en la realidad. Te invoco, oh Dios mío, con toda la pureza de mi conciencia, con todo el ardor de la fe que tú me diste por tu dulce amor y mediante la cual, después de haber disipado las tinieblas que rodeaban mi espíritu, me hiciste llegar al conocimiento de tu eterna verdad. Esa fe, oh Señor, la llenaste tú de suavidad y dulzura, haciéndome renunciar por el inefable dulzor de tu amor. A los falsos gozos de este mundo que dejan detrás de sí tantas amarguras. Oh bienaventurada Trinidad, te invoco con alta voz y con el sincero amor de la fe, con la que, mediante la luz de tu gracia, alimentaste y alumbraste mi alma desde mi más tierna infancia y que fortaleciste después con las instrucciones de la Santa Iglesia, nuestra Madre. Yo te invoco, oh Trinidad bienaventurada, bendita y gloriosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Único, Señor, Consolador de las almas, caridad, gracia y celestial inspiración. Padre Eterno, Verbo engendrado por el Padre, Espíritu Santo, Divino Regenerador, Luz Verdadera, Luz Verdadera de la Luz, Iluminación Verdadera, Fuente, Río y Riego, Padre Eterno, Principio de todo ser creado, Verbo Eterno, por el que todo ha sido creado, Espíritu Santo, en el que todo ha sido creado, Todo viene del Padre, todo existe por el Hijo, todo existe por el Espíritu Santo. Tú eres la vida, por esencia, oh Padre Todopoderoso, Verbo increado, tú eres la vida engendrada, desde toda la eternidad, tú eres, oh Espíritu Santo, el vínculo y el centro de todo lo viviente. Padre Omnipotente, tú existes por ti mismo, Hijo Divino, tú has sido engendrado por el Padre, Espíritu Santo, tú procedes del Padre y del Hijo, por sí mismo, el Padre es el que es, por el Padre el Hijo es el que es, por el Padre y el Hijo el Espíritu Santo es el que es, el Padre es verdadero, el Hijo es la misma verdad, el Espíritu Santo es también la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen pues una misma esencia, un mismo poder y una misma bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.